Porque esto es vida y lo que caiga seguramente va a estar bueno. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Hay que tachar de la lista un estado que ya nos hacía falta mostrar en el canal. Buena gente, una playa increíble, buena cultura gastronómica. Ni pa' qué les cuento de esa parte. Hay mucho que comer y como bien están leyendo detrás de mí, vamos a comer en Mazatlán. Perdonen si estoy despeinado, pero aquí con el mar saben que esto es inevitable. En este momento nos encontramos justo al lado del malecón de Mazatlán, que es la arteria más importante de esta bella ciudad y que es bien conocida por su marisco fresco. Y en esta ocasión, en este video, eso es lo que le vamos a entrar. Pura comida de mar que es bien reconocida en esta zona. Así que, sirvan los platos grandes porque traemos mucha hambre y queremos entrarle pesado. Ya bien leyeron en el título y ya les explicamos que vamos a comer mariscos. Pero esto es indispensable cuando estás en Mazatlán, zona centro, afuera del mercado Pino Suárez, un grico. Ellos mismos denominan esta bebida como un esquimo, un batidito de leche evaporada. Pero aquí la diferencia es que aparte de pedirte tu bollo clásico de vainilla, es que ellos hacen su mezcla de cacao en polvo, de chocolate en polvo mejor dicho. Y esa es la forma de despertar aquí en Mazatlán antes de empezar a comer lo que sea que vayas a comer. Ahora sí, hay que pintarnos el bigote, mordillita al bollo, vamos. Oigan, qué bonito despertar de esta manera, justo acá con el bollito que para mí es como una mantecada. Pero cuando vayas a los lugares, acepta los nombres aunque tú les llames de otra manera porque así es como se debe mantener la tradición. Este lugar tiene ochenta y tantos años, desde 1934, no me hagan hacer las cuentas porque yo estoy disfrutando aquí mi esquimo. La señora Patty, quien fue quien nos sirvió, quien nos atendió y nos dijo que un inmigrante griego fue quien llegó a Mazatlán, se casó con una persona mexicana, puso el negocio, empezó a implementar como ahí lo que le gustaba y de ahí lleva ya añares y añares y ahora forma parte de la vida diaria de Mazatlán, del desayuno y obviamente de la identidad cultural. Ahora sí, con esto confirmamos que este es un infaltable aquí en la ciudad de Mazatlán y aunque se vayan a echar unos mariscos, también amarra, así que vámonos. Empezamos bien, empezamos como el clima, bien calientes y no en el mal sentido de la palabra sino porque nos vamos a echar un caldo hirviendo, un siete palos. Una infusión de caldo de marlin y camarón que se sirve con una buena ración de pulpo, camarón y dos tipos de calamar bastante únicos. Todo un espectáculo obra del mismísimo molacho. La emoción está a tope y les voy a explicar porque este negocio cuando uno va pasando por fuera se ve como un negocio típico local que es chiquito, que tiene la decoración adecuada, las mesas clásicas, un poquito de todo lo que ya conocemos por lo menos en la Ciudad de México pero cuando ves el manejo y todo lo que se prepara por el molacho que ahorita se los voy a presentar no tienen una idea de lo mucho que se antoja. Un poquito de esto, un poquito de aquello, vamos a comer porque si no se va a enfriar, así se ve y así primero sin limón, sin salsa porque aquí está todo el concentrado, lo mero bueno dirían. Esto es lo que se busca cuando piden un siete palos, combinación de todo. Ahorita les digo qué es lo que tiene cada proteína pero con su permiso. Fíjense que yo soy muy sinceramente más fanático de los maestros en frío, justo con este clima se antoja pero la combinación de los dos caldos que le pone, que eso es parte del secreto, el caldo de camarón y el de marlin hace toda la diferencia, que todo el producto, que toda la proteína que incluyen el calamar bebé, el calamar gigante de Alaska que ese es un tema que igual vamos a tocar en un momento, camarón y marlin genere este contraste de sabores, de texturas y se logre esta maravilla. Joya escondida en el centro de Mazatlán, qué bueno que lo estamos mostrando y si es la primera mordida, espérense a que le rasquemos y le pongamos lo demás. El ingrediente que más predomina en este caldo siete palos ya nos lo confirmó justo el molacho que es el camarón, por eso tiene tanta presencia, por eso nos pusieron unos hasta arriba para que fuera más vistoso. Miren, este es una chila de camarón, este es calidad. Pero uno de los más interesantes, por lo menos lo que yo opino, es este que tenemos aquí, calamar gigante. Yo nunca lo había probado, tiene una consistencia muy diferente, por lo menos con este que tenemos por acá, que es el calamar bebé. Pueden ver la pieza completa, pareciera que es otro animal, pero ya nos confirmaron que aquí el uso del calamar gigante se tiene considerado y hasta vienen personas de otros países buscándolo porque... Nadie lo trabaja bien, vienen biólogos de allá todos, conmigo. No, 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 ¿cómo le voy a echar mentira? Fácil de encontrar no es, especialmente cuando viene desde Alaska y se prepara aquí en el centro de Mazatlán. La textura es similar a la de un pulpo, es más suave, como que se siente con más consistencia, más mordida. Tienen que venirlo a probar porque es algo muy especial, muy único y que creo que no hay mejor manera de probarlo que en este caldo. Aparte, ya le pusimos limón, ya le pusimos salsa, está picante, está saladita, amarra perfecto, todo se combina y hace una mezcla que saben que nos encanta aquí en el canal. Creo que no pudimos empezar con mejor lugar por la mañana. El mejor caldo de mariscos que me he comido en mi vida y eso ya es decir mucho porque he probado bastantes, no hay comparación. Vámonos por lo que sigue. No se pierdan este lugar, en serio. No se van a arrepentir para nada. Clima perfecto, rayos de sol, brisa, estamos en la playa así que vengan los mariscos. La calidad del Pacífico representada en un plato. Cayo, pulpo y camarón bañados en elixir de chiltepín y punto. Porque si viene de masa, no necesita más. ¿Cómo te caería? Ahora sí aplica perfecto. Un platito bien surtido de cayo, camarón, pulpo, cebollita y obviamente con su jugo de limón, sal y chile chiltepín. Bien, esto es Mazatlán, cuando uno piensa en esta ciudad se le viene a la cabeza un platito así. Vaya espectáculo ver el plato como tal y también ver cómo se prepara. Marisco fresco sacado de la hielera por ahí con todo el producto de primera calidad. El plato, nos dijeron que esto es más o menos un litro de lo que se puede llenar en un vaso. Y por el peso puedo decirles que es la meritita verdad. Vamos a agarrar un poquito de todo, pero lo que más me emociona a mí por ser fanático en pedernido es el Cayo. Así que vean este tamaño de aquí una mordida. Qué afortunado me siento de poder probar esto amigos. Espero que ustedes vengan aquí a Mazatlán y se echen este plato como se debe de así como lo estoy haciendo yo. Al lado del paso de los coches. Indescriptible lo que estoy sintiendo en este momento. La frescura del marisco, del Cayo, la textura. El sabor tan único por el cual se reconoce a este molusco. Para los que no conozcan al Cayo se los presento. Es esta cosita que pareciera un frijol grande, pero es un bivalvo. Es parte del ligamento que se utiliza para abrir las almejas estas grandes. Esto es por lo que se le reconoce a las playas del Pacífico en México. La buena calidad del producto. Por eso se exporta tanto a otros países y por eso me siento orgulloso de poder decir. Este es un plato con mariscos 100% mexicanos. Eso es solo el Cayo. Pero también pueden ver que tenemos camarón grande, cocido, naranja y así suena. Hasta cuando lo metes acá el diente truena, pero de la mejor manera. Y ya estamos empezando a llegar al elixir de la vida. El que preparan en el molcajete. Este con limones, 5 chiles, chiltepines o piquines, sal, pimienta. Y ahí tienes padre por arriba del preparado. Por eso es tan recomendado este, el toro pesado. Y por eso se le acaba rápido. Entonces tienen que venir tempranito. Aunque a veces si tienen la suerte así como nosotros. Un poquito ya como al mediodía, 2 de la tarde todavía pueden encontrar su plato bien surtido. Y porque nos la están poniendo, que créanme que así lo estoy disfrutando bastante. Hay que agarrar igual una tostadita. Esta es de las clásicas, las Johnny. Para ceviche, para todo esto. Montamos acá nuestra capita. Así luce, que gire un poco. Y ahora sí, que truene todo. Ahora entiendo el por qué. Cuando la gente dice que en Mazatlán se come, se fiestea y se la pasa bien. Esta es una de las grandes razones. Qué buenos mariscos. Oigan, neta que no es normal que los dos lugares apenas vamos iniciando el video. Nuestro recorrido y me está volando la cabeza. Qué bonito está Mazatlán. Qué bonito se come, qué calidad de mariscos. Ya veo por qué mucho pescado del Pacífico de México se exporta a todas partes del mundo. Los mejores 500 pesos invertidos en mi vida. Aquí están en este plato de mariscos mixtos. Vámonos por lo que sigue. Parada técnica, si estamos en Mazatlán, si estamos en Sinaloa, tenemos que adquirir productos meramente sinaloenses. Por eso en este lugar, llamado La Selecta, pueden surtirse lo que más quieran. Tamales barbudos, machaca, cocadas, jocoque, uvola. Encuentran de todo, precios baratos, aparte todo limpiecito, bien surtido. Ahí tienen el dato y yo con esta cocadita de postre para seguir con los mariscos. Y la garganta ya que apalpacha. Cómo no, un saludito. Y ahí está la gente también, buena onda. Vámonos que tengo hambre todavía. Marisco, marisco y mucho más marisco que se siga viniendo, pero ahora regresamos a lo caliente. Y esta vez es algo que se consume solamente en Mazatlán, una campechana. Tu cóctel de mariscos pero estilo Mazatlán, bien caliente. Así es, pa' nivelar temperaturas corporales y que todo el caldo que va en la copa haga valer su especiado. Esto es el clásico cóctel de camarón que podemos encontrar en presentaciones varias. En Guerrero va con catsup, en la costa de Veracruz también va diferente. En este caso es con caldito de camarón. Tiene callo, tiene pulpo, tiene por ahí también unos cuantos vegetales. Pero la diferencia más grande es que se sirve caliente. Para acoplarse al clima, creo que es muy adecuado. Ahí las personas van a tener un poco de comentarios bastante separados. Pero miren, nosotros venimos aquí a probar lo que nos ofrezcan, lo que nos pongan en la mesa. Venga, porque si no se nos enfría. Tiene ya el toque ácido perfecto con el caldito del camarón. Aquí concentrándose, rebosando. Entre más le raspemos y entre más revolvamos todo, más se libera. Por lo mismo que es caldito de camarón, ya viene bien sazonado. Ay, todo bien concentrado con el sabor de cada molusco y de cada marisco en general. Creo que a primera instancia justo en la mayoría de los estados que hemos recorrido el marisco siempre va frío. Es la primera vez que me toca que me dicen, este es un cóctel pero aquí va caliente. Te lo pueden servir frío, sí, de hecho cuando llegas te ven que no eres de por acá y te dicen puede ir frío. Pero también se lo recomendamos comer caliente porque esa es la tradición majatleca. Y pues uno tiene que aprovecharse, tiene que acostumbrarse y tiene que degustar como se come lo local. Y de aquí directamente al buche. Y créanme que la experiencia es bastante enriquecedora. Por lo potente del caldo, por la combinación de los mariscos y aparte la mezcla de texturas. Entre lo babosito que llega a ser el oción pero que se empieza a cocinar un poquito con lo caliente del caldo. Entre la suavidad del pulpo, el clásico, la textura del camarón. Una combinación ganadora y se entiende perfecto por qué lo consumen de esta manera. Delicioso y más. Si agarramos una de estas, le ponemos un poquito variado. Salsita guacamaya especial tradicional en este lado del país. Y para adentro. Qué bueno está esto y aparte me encanta que sea como la presentación de vídeo. Porque justo puede pasar como un caldo de camarón con un buen de mariscos. Pero al que te lo pongan acá, hace que la mente te juegue trucos y digas, esto sigue siendo un cóctel. Y vaya que cóctel. Con un buen de todo y que aliviana perfecto. Tal vez hasta podría decir que levantamuertos debe de ser en un buen sábado o en un buen domingo después de la peda. Ustedes gócenlo. Que de eso se trata. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de estos vídeos si venimos a Mazatlán y no probamos? Un aguachile. El favorito de muchos y clásico de clásicos. Con su preparado de limón fresco, camarón en mariposa y en este caso, también seco, cocido, pulpo y cueritos. Pa' que no te falte nada pa'. Excelente forma de terminar este vídeo compilatorio de los mejores mariscos en Mazatlán con un aguachile. Digamos que tiene cierta parte tradicional porque por acá se puede ver perfecto el camarón mariposeado crudo. Pero decidimos pedir este que es el inga turroña. Uno, porque es una frase que hemos escuchado varias veces ya por acá en Sinaloa que se repite muchísimo. Aparte de que se ve muy bonito visualmente, es atractivo, los colores resaltan bastante. La técnica que utiliza Sebas, el buen Sebas, está ahí como metiéndole todo de su parte. Apretando los limones, el fileteado perfecto, sacándole los intestinos al camarón que eso es parte esencial. Y que muchas veces lastimosamente no se hace, aquí está perfecto. Aparte con el clásico pepino, así que hay que agarrar palillito con palillito. Uno pa' mí, uno pa' el señor X, porque esto es vida y lo que caiga seguramente va a estar bueno. Esto que se ve por acá, el que acabamos de probar, es dorado. Un pescado que ya lo hemos probado y que ya lo hemos mostrado aquí en el canal a vez que fuimos en Nayarit. Pueden ver los dedos por acá, bastante chulos que quedaron. Esperemos volver pronto por allá, pero acá en Sinaloa también se consume. Solo que este se tiene que poner en un proceso especial con salmuera. Para que justo los líquidos, un poco de la sangre que queda ahí entre los músculos del pescado, se libere y quede blanco, pero vaya que queda buena. Aparte la textura, es algo que me encanta de este pescado. Lastimosamente no se puede conseguir mucho en Ciudad de México y cuando se consigue es caro. Por eso cada que puedo y se consigue fuera de la ciudad, aprovecho y como, y como, y como dorado. Aquí hemos comido ya un kilo de tostadas de todas las marcas posibles, habidas y por haber, pero es que siendo un aguachile teníamos que agarrar, tronarla. Y por quien lloraban, acaba de llegar el camarón, el clásico. Así que antes de que se empiece a pintar de naranja para que no se encurta, mejor dicho, pepinito y mordida. Ya veo por qué el favorito de todos, aunque te pongan todo en el plato, siempre va a ser el camarón crudo, mariposeado, a punto de ponerse color naranja. El que tiene el sabor, la textura, el que más rico sabe. Vaya, que goce. Algo que no nos había tocado ver en el video y que de hecho hasta cierto punto llega a ser extraño para personas que no somos de acá, el cuerito de cerdo. Blanquito en este caso, se puede encontrar en tostadas, se puede encontrar en preparaciones, en ceviche. Aquí nos lo pusieron nuestro aguachile. Vale la pena probarlo también cuando está todo presentado tan bonito, así que nosotros no le hacemos del peor a nada. Textura buena, absorbe perfecto el jugo y vaya camarra. La gente aquí en Matlán, en Sinaloa en general, es como muy amable. Siempre están como acá cotorreando, se nos acercaron, nos dijeron prueben esa salsita. Y digo, como ya está picoso, queremos sentarle más picoso, dijimos claro que sí. Acá en la otra mesa, miren, van a saludar. ¡Saluditos! ¡Hola! Nos recomendaron la salsa, ya están acá con las ballenas. Y como queremos sentar nosotros también en el ambiente, nos pedimos la de nosotros. Pero antes de eso, un poquito de camarón, un poquito de salsa, para que amarre. Y vámonos. Ay, por si la ven, para seguir apoyando a lo mexicano. ¿Qué les digo? Disfrutar mariscos. Este ha sido uno de mis videos favoritos en los últimos meses. Sin duda, Matlán tiene lo suyo. Ya veo por qué tanta gente viene, por su gente en general. O sea, valga la redundancia. Te apapachan, siempre te saludan, traen una buena cara. Siempre te están diciendo ánimo. Y eso se refleja perfectamente en la cultura gastronómica. Tanto en la calle, como en estos pequeños locales que están a pie de banqueta. Que ya saben que entre más al norte nos movamos, es más común que se encuentren los negocios dentro de locales. Porque pues no se está tan acostumbrado a recibir el calor mientras estás comiendo como lo hacemos en la Ciudad de México. Y pues aparte es más cómodo recibir el aire acondicionado así en la cara. O dirían en Monterrey, por allá. El clima, sea como sea, se disfruta, se agradece. Y gracias por recibirnos, Matlán, por esta bienvenida. ¡Qué buen aguachile! ¡Qué bonito recibimiento, Matlán! No cabe duda que por eso te ganas el amor de todas las personas de los estados de México. Hemos conocido, este es un dato adicional, pero hemos conocido muchísima gente de Chihuahua, de Durango, de Torreón, de Coahuila en general, de Guadalajara. En serio, no tienen una idea de la cantidad de turismo que hay aquí. Tan variado, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, hasta de Yucatáña nos toca hablar. Y no cabe duda que por eso Matlán es tan conocido en el país y por eso la gente viene, aparte de fiestear, aparte de la playa, a comer. Así que esperen muchos videos buenos que se vienen, unas cuantas cosas interesantes. Si tienen más recomendaciones en Matlán, en Sinaloa, en Culiacán, donde ustedes quieran, van acá abajo a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante activar la campanita, darle me gusta, comentar, compartir. Y ya saben todo lo que siempre les digo. Nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Qué apapacha! Y nos vemos en el próximo porque va a estar bueno. Así que espérense, aparte del clima está bueno, está tranquilón, es buena época para venir, para que acabe el año. Tráiganse a toda su familia, ya se la saben. Gracias, gracias. Ya llegó el veneno. Una pacífico ballena, para los que no conozcan y creían que íbamos a comer carnita de ballena. No, no estamos en Japón, sino aquí se les llama así a las kawamas. Cerveza de un litro, si no mal recuerdo, 940 mililitros. Nada más para que gocen ahí visualmente. Sírvanse una, vayan el video y disfruten con nosotros.